Tenemos que explicar que tenemos una situación bastante particular, no es lo que pasa corrientemente. Es bueno puntualizar que todas las obras que se construyen, se proyectan, se calculan para soportar ciertas circunstancias, y no para soportarlo todo, porque si no serían carísimas. O sea, estamos hablando de una obra que tiene un tiempo de vida útil de unos 70 a 100 años en cuanto a la estructura del puente, lo cual se comportó muy bien en esta lluvia. Y el cálculo pluviométrico, estábamos esperando una lluvia de estas particularidades dentro de unos 15 años, vamos a ser realistas. Hacía 10 años que no sucedía el tiempo de retorno de cálculo de la obra, era de unos 25 años. Bueno, la naturaleza nos sorprendió, vino un poco antes, con la obra casi recién inaugurada. Lo que sucedió es que el macizo, digamos el relleno del terraplén en la cabecera del puente, se compacta también con el tiempo, a medida que el tránsito va sucediendo. A medida que lo vamos recargando anualmente, porque si no sería muy caro también en un embate solo, digamos, de esfuerzo de obra, hacer el levante correspondiente que soportaría una lluvia de este tipo. De todas maneras, sucede en los puntos críticos de casi todos los puentes, donde se junta el camino con el puente en las cabeceras, en la loza de aproximación, cuando las lluvias son muy fuertes, un poco de material siempre se va. En este caso, la obra era muy nueva, no le dio tiempo a empastarse, que significa que la vegetación cría raíces sobre los laterales del terraplén, y eso sin duda que contrarresta bastante los efectos del agua, por lo menos de una lluvia de este tipo. No se perjudica para nada al puente. No, el puente, la estructura está intacta, es una cuestión de cimentación que funciona perfectamente. Ya le decía, está calculado para que dure unos 70, 100 años. O sea, el puente lo pueden comprobar con las cámaras, está intacta la estructura. Lo que sí es material, del levante, el agua llevó un poco. ¿Cuándo piensa que puede estar solucionado? ¿Cuál es el tiempo? Ya tenemos implementada la solución, que es lo que se hace regularmente cuando sucede, porque esto no le digo que es bastante corriente, pero sucede con las obras, pero sucede con puentes viejos, donde en las cabeceras, en los estribos, el agua lleva un poco de material. La solución es levantar un poco la luz de aproximación y volver a poner material, un material un poco más denso y ensanchar un poco más, en el caso de que es muy difícil, que ya les decía que vuelva a suceder una lluvia de estas en periodos cortos de tiempo. Pero de todas maneras, vamos a tomar previsiones de caso y vamos a colocar material con mayor densidad y ensanchar un poco el terraplén y con esto creo que estamos solucionando el tema. ¿Cuánto podría estar habilitado? Estamos hablando de un tiempo de unas semanas, unas dos semanas más o menos. ¿No es necesario hacer nuevos robadores? Tal vez sí, es una cuestión de previsión también. Ya le digo, uno trabaja con cálculos de probabilidad estadística. O sea, no sabemos cuándo va a suceder la próxima lluvia que tendría que suceder según la probabilidad dentro de 15 años. Puede suceder el año que viene, no sabemos. De todas maneras, tomaremos las previsiones de caso. Es algo oneroso. Si lo fuésemos a hacer ahora, intentaremos hacerlo y cuidarcaremos algunos calles un poco más arriba. Pero de todas maneras, yo estuve hasta la una de la mañana, el día domingo. El caudal era importantísimo. Funcionaban bien los robadores. No cortó el camino todo el tiempo. Para una lluvia de ese tipo, que lo más probable hubiera pasado por encima del camino en algunos puntos, fue durante muy poco tiempo. Y lugares que con recargas sucesivas en los años se iba a estar soslayando. La realidad a veces, digo, tiene algunos parámetros que uno no los controla, ya reitero nuevamente, uno calcula las horas para que soporte ciertas condiciones bajo ciertas circunstancias. Esas cosas a veces se sobrepasan y suceden algunos imprevistos que no lo va solucionando. De eso se trata. ¿Se va a utilizar el mismo tipo de relleno para el terraplén afectado? O sea, los rellenos, el arte manda que siempre se coloca material de alta densidad en las partes más bajas y se va compactando con material más fino hacia arriba. No sé si es correcto decir el mismo tipo de relleno. El relleno viene de las canteras y uno va trabajando con la granulometría. La granulometría indica que el material más grueso va abajo, que es el material que más difícil lleva al agua y uno lo va compactando con material más fino hacia arriba. La técnica es esa, la mantendremos, porque es lo que manda el arte. Y tal vez, por una cuestión de prevenir alguna lluvia que pueda venir fuerte, dudo, ¿no? Pero si mentemos alguna cuestión cerca de las cabeceras. Gracias. 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 Gracias.